Presentaron la segunda temporada del programa cultural Arte Actual Oaxaca, el cual a través de 20 entrevistas pretende dar a conocer el trabajo y talento de artistas oaxaqueños, quienes han sido reconocidos a nivel nacional e internacional. Es Alonso Aguilar Orihuela, director del proyecto, quien da los detalles. En esta ocasión la conferencia de prensa fue para anunciar la segunda temporada del programa Arte Actual Oaxaca, que reúne entrevistas a 20 artistas seleccionados. La producción empezó a mediados de julio y se va a prolongar hasta la mitad del mes de octubre. Grabamos 20 capítulos que nos van a servir para transmitir durante cinco meses un capítulo cada semana. Y este trabajo es una coproducción con la Universidad Anáhuac de Oaxaca y Arte Actual Oaxaca. La Universidad Anáhuac de Oaxaca en lo que nos ayuda es la vinculación con los chicos, que proveen de fotografía, video, audio, imagen, a todo este proceso. Y Arte Actual Oaxaca es una productora cultural que tiene aproximadamente ocho años. Se dedica a hacer libros, a hacer exposiciones a nivel nacional, a nivel internacional. Ha producido series documentales y sobre todo ha promovido el trabajo de artistas locales a nivel nacional. El objetivo de este proyecto es promover el trabajo de artistas locales, esto derivado de la falta de apoyo y reconocimiento al talento oaxaqueño dentro del estado. En palabras de Alonso, director del proyecto, se apoya más al talento de los artistas fuera del estado de Oaxaca y en otras partes del mundo que en el mismo lugar de su origen. Pues la idea de este programa, la filosofía de este programa es precisamente difundir la obra de artistas que usualmente su estética no se acople a la llamada Escuela Oaxaqueña de Pintura. Es decir, por este sentido son artistas que usualmente no tienen mucha difusión en Oaxaca y por eso este programa cumple una función social. Muchos artistas de los que entrevisté, aunque no son muy conocidos en Oaxaca, su trabajo es bastante conocido a nivel nacional o incluso a veces venden más su trabajo en el extranjero. Entonces un poco la visión y la misión de este programa fue dar a conocer a estos artistas dentro de este contexto. Las proyecciones culturales estarán disponibles a partir del miércoles 25 de septiembre a través de Arte Actual Oaxaca. Cada semana se estará estrenando un capítulo nuevo contando la historia de diferentes artistas locales, como los que a continuación menciona el director del proyecto. Específicamente en estas entrevistas a artistas plásticos, pintores, grabadores, escultores, instaladores también. Entonces son 20 artistas plásticos en Oaxaca. ¿Sabemos nombres? Sí, claro que sí. Algunos de ellos son Federico Valdés, Max Sanz, Inés Lara, María Harrison, Esther Padilla, Francisco Merino, Carlos Fuentes García, Martín Dimitrova, Hugo Tobar, Viec Núñez y un largo etcétera. Informo para Noti13, Alexandra Hernández.